Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Y continuamos mi carrera como francotirador, vale La verdad es que los últimos dos videos se me dieron bastante bien Para lo malo que soy, quiero decir, porque siempre que juego en Call of Duty En cualquier Call of Duty siempre me cojo los subfusiles, me cojo los fusiles normales O sea, no sé, yo creo que juego más con las pistolas que con los francotiradores Entonces pues no sé, eso es imposible, o sea, si no practicas pues no sabes Pero no sé, no sé, no sé ¿Ves? Alguien normal hubiera reventado a ese sin tener que apuntar tanto ni pensárselo Pero yo no soy normal, vale, así que Vamos a ver chicos, como se me da la partida Ya sabéis que no corto nada de lo que hago, es decir, como salga salió la partida No voy a empezar a hacer tonterías de... Dios Dios Me voy corriendo chaval, me voy, me voy No tío, estoy rodeado, en serio Estoy rodeado Chicos, ya os digo que se me va a dar fatal, es decir, esta partida va a quedar muy mal Lo sé porque este mapa no me lo sé nada, nada, nada O sea, ni me gusta, ni lo sé En realidad no sé si me gusta, yo creo que va a estar bastante bien, pero No Es que susto, madre mía, me ha dado Pensaba que se... De nada, estoy jugando más cerca de la pantalla, creo A ver, ahí tengo un poquito más para atrás Ahí había alguien, pero estaba muerto No chicos, digo yo Buah, ay mía No tío, no, 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 no ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué hacía, chaval? ¿A quién se le ocurre, tío? Venga, sal, 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 sal Que he visto una sombra, sal, sal ¿Veis? He visto a alguien ahí ¡Toma! ¡En toda la melona, chaval! Creo, eh A ver, cuidado A lo mejor digo yo en toda la melona Y luego ni siquiera... Es en la melona Pero bueno, va Vamos a ver En serio, chicos No se me da nada bien este mapa Ay, pero bueno, va Vamos a ver No veo a nadie Es que no veo a nadie Vale, hay alguien Una, dos y tres Dios, si le doy un día así a alguien O sea Fliparían colores La verdad Vamos a ver Venga, venga, sal Sal, sal Sal, gracias, sal Tío, no sale, tío Bueno, ahora ya Pues listo ¿Quieres ser malo? Sí, 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 malo, sí, malo Tío, y me mata él A ver, a ver ¿Cómo me ha matado? Quiero verlo Joder Apunta todo rápido y todo bien Diferencia, vamos Toma ¿Eso qué es? Migración del host Pero Pero La primera vez que me pasa, chaval En este juego En PlayStation 4 Migración del host Cuidado Tampoco es que me Tampoco es que me joda mucho Bueno Me han despistado Me han despistado, chicos Tampoco es que me joda mucho, chicos Pero Pero no sé, no sé, tío No sé Me dejó un poco pillado, la verdad Vamos a subir aquí arriba Vamos a ver ¿Eso qué hacéis? ¡Ratero! ¡Tío! ¡Otra aquí! ¡Dios! En serio Yo flipo en colores Habían dos aquí como unos rateros Así osomados Así Como si fueran No le... Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí Toma Y viene otra vez aquí, chavés O sea Son los mismos De antes A ver, chaval Tú eres tonto Que no te pongas... Toma Vale, 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 vale Vale, vale Eh... Mira, mira, mira Dios ¿Ves? Y ahora ya saben dónde estoy Dios Es que no le doy Ni de coña así ¡Tío! ¿En serio? ¡Madre mía! Vale, vale Ese está muerto Y... Y quería que sea alguien Pero no Vale, chicos Estamos perdiendo la partida Obviamente Me tiran a mí en el equipo Entonces es normal que pierdan Que perdamos Vale Pero bueno Lo dicho Ya siempre Con prácticas Con prácticas Yo siempre digo que con práctica Uno mejora Es decir Es obviamente Lo que acabo de decir es obvio Pero bueno A ver Toma En toda la cabeza Por listo Tío, tanta tontería ya El tío A ver A ver Y me... ¿Cómo me ha matado? A ver, a ver, a ver Siempre hay alguien que se pone a alguien... Sin cerrojo, tío Míralo, míralo ¡Joder! A ver si voy a tirar esto Ahí Toma Y me mata a mí ¡Qué lástima, chaval! O sea Venga Vamos a ver si puedo pillar a alguien de lejos Que es lo que mejor se me da Madre mía ¡Qué malo soy, chaval! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué manco, chaval! Chicos No me lo tengáis en cuenta Que estoy muy nerviosa Vale, vamos a ver ¡Madre mía! ¡Toma, chaval! En el perolo Y esta es esta vez Y que si no, sin apuntar Venga, venga, venga ¡Uy! Es que sé lo que pasa Que quiero aprender Quiero aprender a hacer eso sin apuntar Pero me va a ser bastante complicadito Entonces No sé, no sé, no sé Quiero hacer eso sin apuntar Y chicos Es muy, muy, muy difícil La verdad Pero bueno Hemos perdido Nunca se puede No siempre se puede ganar Así que Y menos en el Call of Duty Fijaos Este tío Saltando Y sin punto de mira ¡Bum! ¿Y si yo pruebo algún día Sin punto de mira? Yo creo que La palmaría siempre ¿He quedado el segundo? ¡Qué raro! Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Sé que no ha sido nada del otro mundo Pero bueno Son vídeos Son vídeos cortitos De Call of Duty Que suelo subir Y nada Me parece bloquear Alguna cosilla Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like y compartir Se agradecen mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!